Estudia bachillerato con computación, el bachillerato te prepara para la universidad y la computación para trabajar de inmediato. Comprueba que no siempre lo más caro es lo mejor, recibe una beca del 50%. Ven, inscríbete ya y participa en los sorteos Isel y además te regalamos una póliza educativa para un familiar. Universidad Isel, yo sí quiero ser alguien en la vida.